La cita que escogería, que haya sido un referente en mi vida científica, es de Severo Ochoa, que es el pionero de la biología molecular, no solo entre los españoles, sino en el mundo, y uno de los pioneros, y dijo, la emoción de descubrir es quizás la sensación más importante que puede experimentar el ser humano, y esto es difícil de entender para todos aquellos que no practican la ciencia con sus propias manos, pero si estás en un laboratorio y entiendes que tal vez alguna vez, un día, dos, muchos, algunos, son capaces de ver lo que nadie ha visto antes, por pequeño que sea, o trasladar algo que estuvo primero en tu imaginación y luego lo ves en unas células o en unos tubos de ensayo o en unos animales de experimentación, entonces entenderás en qué consiste la emoción de descubrir y te darás cuenta de por qué los científicos pasamos tanto y tanto tiempo cada día dedicados a esta actividad que aparentemente no tiene muchas más recompensas que esta. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.